Montería se unirá el próximo 22 de septiembre al Día Mundial Sin Carro, pero será la ciudadanía quien dirá cómo se celebrará esta jornada en medio de la pandemia COVID-19. En conversación con la razón.co, el alcalde Carlos Ordosgoitia dijo que están revisando todas las alternativas para establecer los lineamientos que regirán la jornada. Pasamos a debatir para que la gente, bajo su buen concurso y criterio, nos comente un poco. Entendemos que seguimos en pandemia, entendemos que no podemos saturar el 100% de la ocupación de los buses de la ciudad, también el comercio ha sido un poco afectado. Estamos revisando todas las alternativas para que ese día sea un día medioambiental, para que sigamos con esa senda de lo que Montería ha logrado construir por muchísimos años. La jornada tiene como objetivo mitigar la contaminación ambiental, auditiva e incentivar a los ciudadanos a usar otros medios de transporte amigables con el planeta. Porque es un momento atípico, es un momento históricamente diferente y bajo ese sentido también queremos escuchar a la ciudadanía, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Escucharlo, ver qué piensa el comercio, ver qué piensa los gremios, ver qué piensan los ciudadanos. Y bajo ese modelo haremos, estoy seguro, de manera pertinente, un muy buen día sin carga, donde daremos la oportunidad de contribuir al medioambiente, pero también de proteger la vida y la salud, que es también lo que nos interesa. En jornadas similares celebradas en meses anteriores, muchos ciudadanos aprovechan la tranquilidad y que las calles se encuentran despejadas para caminar y participar en ciclopaseos.